Todo el tiempo me gustaron los negocios Este morro tenía mente de empresario En la tierra del tequila fue mi infancia Si he negado el factor para ser exactos A California fue rifarme la suerte En Los Ángeles es donde radicamos En La Perla me paseo muy seguido Al lado de una dama ella es mi esposa Que nunca me falten ella y mis hijos Mi motivo de seguir para adelante Y un ángel que desde el cielo me cuida Y siempre me bendice por todas partes La vida da muchas vueltas y que andamos en el ruedo Subiendo hasta arriba Trabajándole derecho he demostrado También se puede triunfar Y un empresario comerciante Así me puede llamar Con un tequila celebrando los triunfos Alegre me han de mirar Y esta se va hasta la perla compa Jesús Y así suena Rodrigo Guerrero Vamos bien y es porque le he trabajado Nunca me he olvidado yo de mi pasado Mi presente disfruto me doy mis gustos Me le monto a la trocona o a un caballo De niño siempre soñé lo que ahora tengo Gracias a Dios que me permitió lograrlo Me gusta gastar verdes me doy mis lujos Me gusta ganarlos haciendo mi jale Me relajo escuchando música en vivo Mi familia y mis amigos que no falten De botas y sombrero al estilo de antes Que sirven la manera de comportarme La familia no duerme y me sigue los pasos Y aquí los miro de arriba Me ha costado llegar a donde he llegado Y un cabrón me va a tumbar Y un empresario comerciante Así me puede llamar Con un tequila celebrando los triunfos Ya me paso a retirar